Este curso de posgrado que se inicia en el mes, bueno que se va a suceder digamos durante el mes de septiembre nosotros lo pensamos, digamos surge, eso nos parece importante, se llama ESI y la efectividad digamos en el marco de la agenda institucional este posgrado lo interesante que tiene es que surge de un proyecto de voluntariado universitario que durante todo el año pasado hicimos desde, se hizo digamos en conjunto con docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y el Centro de Estudios de Formación en Políticas Educativas que lo conformamos digamos diferentes graduados de la universidad y bueno en ese marco uno de nosotros lo que nos propusimos digamos fue conocer e investigar cuál era la situación de los docentes a la vuelta de la pandemia en ese marco lo que surge como principal problemática es la cuestión de la conflictividad en el aula y de la convivencia escolar entonces frente a eso es que emerge la posibilidad de generar este curso de posgrado que atiende un poco a esa situación en particular que tiene que ver, no quizás el curso de posgrado no va a atender a la formación individual del docente en relación a la ESI sino cómo desde la institución educativa podemos pensar la ESI y abordarla para mejorar esos procesos de convivencia educativa que se dan en el aula ¿Y qué estructura va a tener? Bueno son cuatro encuentros, lo pensamos digamos desde cuatro encuentros, la docente es Mariela Caraballo que bueno ella es docente, es magíster también en salud mental y ella viene trabajando digamos estas temáticas así que bueno la intención es que sean cuatro encuentros que son virtuales porque bueno también entendemos que sirve mucho para aquellos que no se encuentran, aquellas personas que no se encuentran en Río Cuarto y lo quieran hacer de manera virtual así que bueno son cuatro encuentros virtuales que son viernes y sábado, dos viernes y sábado digamos por la tarde de 5 a 9 y por la mañana de 9 a 1, esos son los horarios Entonces están abiertas las inscripciones, ¿quiénes pueden participar? Está destinado a docentes, a todos digamos a todos y todas los integrantes de la comunidad educativa de las diferentes escuelas de Río Cuarto y de la zona y en realidad de todo el país porque a ser virtual obviamente que se puede inscribir quien quiera y bueno obviamente la intención es que en ese marco digamos del encuentro podamos también construir por un lado discutir un poco cuál es la situación pero también construir alternativas que permitan digamos mejorar la convivencia en las instituciones educativas y cómo los docentes y los directivos y la comunidad educativa puedan también un poquito abordar esa situación Es importante destacar que bueno esto se organiza desde la Facultad de Humanas está financiado por la Asociación Gremial Docente porque forma parte de esta propuesta que tiene la asociación donde hay diferentes cursos gratuitos digamos ellos ofrecen el financiamiento y por otro lado invitamos tanto desde Graduados del Bicentenario que es una agrupación de graduados desde donde gestamos también esta instancia y desde el Centro de Formación y Política Educativa donde venimos trabajando en esta temática